En esta edición de Quick Notes en Español, queremos saber qué noticias son importantes para usted y cómo podemos mejorar la comunicación que recibe de su escuela y del distrito. Exhortamos a todos los padres, empleados, estudiantes y miembros de la comunidad a que completen la encuesta de comunicación para el año 2020 que ya está disponible en nuestra página de Internet. La encuesta estará disponible hasta el 28 de febrero en la página de Internet de MCPS en Español. Las librerías del Condado de Montgomery estarán celebrando el Mes de la Historia Negra con una serie de programas especiales. Estos eventos son gratis para todas las edades y estarán disponibles en varias librerías a tal vez del condado. La conferencia Elige Respeto Montgomery será el domingo 29 de marzo en Wheaton Community Recreation Center. El evento examinará asuntos acerca del noviazgo en jóvenes y la violencia. También incluirá una feria con recursos y talleres para estudiantes, padres, educadores y proveedores de servicios juveniles. Lea más sobre estas otras historias en el Centro de Noticias de MCPS en Español y recuerde que ahora puede suscribirse a Quignos accediendo al enlace en pantalla y seguirnos en Facebook, Twitter y YouTube.